Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estoy muy emocionado porque al fin vamos a estar cambiando el escape al Titan, si bien tiene un escape que es tipo original, es tipo original, no es el original de la moto, estoy en campaña para conseguir una original, digamos el marca Honda, el que trae la moto original, estamos yendo a buscar un escapecito nuevo, que es de acero inoxidable, todavía no le voy a decir la marca, se lo voy a mostrar después, estamos yendo a buscarlo, la verdad que estoy muy emocionado porque nunca voy a comprar un escape cero, siempre compré escapo usado, y bueno este de acero inoxidable, así que tiene un plus de que no se oxida, como esos que vienen de chapa, vieron que se oxida toda la curva, todo, no le voy a decir la marca, pero estamos llegando más o menos, estamos cerca para comprarlo, y bueno voy a hacer una comparativa de cómo suena con este escape, que sería tipo original, y cómo suena con el nuevo escape, vamos a ir cambiándolo todo, y bueno, hoy es un hermoso día, como verán ya estoy de remera corta, en todos los últimos videos he estado de camperón o de buzo, pero bueno al fin empezó a hacer un poco de calorcita para mi ciudad, y es viernes, así que al fin, fin de semana, toda la semana trabajando, igual me falta trabajar mañana, así que, por allá de mañana voy a estar libre, así que bueno, estamos llegando acá, el semáforo en rojo, yo creo que muchos se habían dado cuenta de que el seje hace un ruido, a ver si lo hace, a ver no lo está haciendo el ruido, bueno esperen que haga el ruido, bueno como un, como un golpeteo, no se asusten que es la canasta del Embraer, tengan en cuenta que este Titan es modelo 2005, o sea tiene más de 10 años, y la canasta es la original, y bueno lleva, va como remachada, y eso cuando se ven son los remaches, es como que empieza a agarrar juego, ahí es donde empieza a hacer este ruido, ese claqueteo, ahí se escucha clarito, pero no se preocupen que dentro de poco voy a estar grabando un video cambiándole eso, y poniéndole una canasta nueva, así ya no hace más ese ruidito feo, porque parece de golpeteo de biela, pero en realidad es la canasta del Embraer, así que acá llegamos, y bueno, nos vemos un rato cuando ya tenga el escape. Bueno gente, acá ya tenemos el escape, creo que vieron cual era, porque se vio bastante ahí, ay que está pesado, tengo que ir hasta mi casa con el escape colgando acá al costado, acá está el escape, así que vamos a ir a probarlo. Ahora sí, todos felices con el escape nuevo, la verdad que estoy muy pero muy contento, porque es inoxidable. Este escape lo compré nuevo, digamos, no es el original de Titan, y ya se le soltó la lata adentro, bueno capaz fue culpa mía por tirar corte, pero escucho cuando agarro un pozo. Creo que se escucha un poco, y bueno, ahora vamos hasta mi casa, y vamos a ver qué tal queda el escapecito este. Y vamos, comenten si quieren que haga una prueba, a ver si cambió algo con la velocidad final de la moto, con el escape, o no. Estaría bueno comparar, ya que la había probado con el GPS, igual había un poco de viento en contra. La había probado anteriormente con el GPS y dio 123 de GPS y va el corte de la moto, así que el corte va a 123. Y la mayoría de los Titan cortan a esa velocidad, 118, 119, depende por ahí la cubierta si no está muy gastada o algo de eso. Pero bueno, así que vamos a mi casa, y vamos a cambiar el escape, que estoy muy emocionado, un RR loco inoxidable. Ya lo habrán visto ahí en el local de moto donde lo compré. Y bueno, ese es el local de un amigo, un muy buen amigo mío, Guillermo Sarabia. Lo deben conocer bastante acá alrededor de Guelaguitu, de Colón, lo conocen la mayoría, porque lo que busques lo tiene. Así que si sos acá a la Vuelta de Concepción de Entre Ríos, venite que tiene todo lo que busques. Ya sean bulones originales, del motor, todo lo tiene. Y la verdad que es lindo porque es ir y encontrar lo que buscas, o la mayoría de lo que buscas que en otros locales por ahí no lo encontrás. Y aparte de calidad, estás pagando por algo que es de calidad. En otros lugares te cobran barato, vos decís que barato que me salió, pero al final termina siendo en palabras una cagada. Porque por ejemplo, comprar una manija de esta y el aluminio es re trucho, se te termina quebrando la pared nomás por ejemplo. Y bueno, así que vamos a ponerle el RR loco, nos vemos ahora en un ratito en mi casa. Bueno gente, ya estamos acá en mi casa. Ya tengo las herramientas para sacar el escape, que sería una 12, que uso esta I. Una 13 y una pinza para sacar el soporte de acá. Y yo siempre suelo usar pegamento en el escape un poquito, para que selle bien. Y bueno, antes vamos a estar prendiéndola. Uy, no sé dónde es la llave. Un momento por favor. Ahora sí, vamos a estar prendiéndola y vamos a estar viendo qué tal el sonido del escape original. Y después vamos a hacer la comparativa con el RR. Ahí va. Este es el sonido del escape original. Como ven hace mucho ruido a lata. Abundante ruido a latas. Por eso estoy viendo de conseguir el original de la moto. Y por acá tenemos la preciosura esta. RR inoxidable. Está muy lindo el orco. No lo puedo creer. ¿Qué les parece si lo desenvolvemos? Uff, mira lo que es esto. Vamos a abrirlo a ver qué anda. Mientras se enfría la moto, porque debe estar calientísimo para sacar el escape. Así que vamos a ir sacando esto y vamos a ver qué hermosura, por Dios. Acá está, miren qué hermosura de escape. Miren, tiene el film todavía acá puesto en el tacho, pero miren lo que es esto. Qué hermosura. Comenten qué le parece el RR, a mí me encanta. Es muy linda la moto. Y bueno, aparte del escape, me trae el soporte y la planchuela para estar colocándolo bien. Así que bueno, vamos a empezar a sacar el original. Me voy a quemar un poquito porque debe ser caliente. Pero bueno, ya no doy más de ansias de escuchar el RR. Bueno gente, ahí acabo de sacar el escape original y como ven la junta esta ya no sirve más. Y obviamente se pone una junta nueva. Yo suelo, cada vez que cambio escape, cambiar la junta. Me gusta, o sea es... No sé, me siento más seguro con una junta nueva. Así que bueno, vamos a estar colocando, que no es muy difícil. No traje trípode, así que voy a tener que hacerlo a lo Pampa con una mano. Pero no es tan difícil ya que es un escape chico. Y como ven... Ahí va. Uy, miren. Ni los puse ni ya me enamoré. Uy, miren como queda eso, loco. No, no. Comenten que le parece. Y bueno, vamos a terminar de ponerlo y vamos a probar a ver que tal el sonido. Me enamoré, me enamoré. Ya vuelvo con ustedes, gente. Bueno gente, al fin ya quedó puesto. Todavía no la arranqué. Tuve un problemita, tardé un montón porque se me rompieron estas dos tuercas. Y tuve que ir a comprar más. Compré cuatro por si las dudas. Pero ahí quedó. Un consejo, siempre que compre un escape así inoxidable o algo nuevo, antes de prenderlo pase el vinagre o alcohol a todo. Para que quede todo limpio y no se queme feo y no agarre color. Así que vamos a pasarle y vamos a prenderla por primera vez. A ver como suena que estoy muy ansioso. Bueno, ahora sí vamos a dar el primer arranque. A ver como suena. Uff. Uff, qué hermosura. Suena hombre ahora. Bueno gente, ese fue el video de hoy. Espero que le haya gustado. a mí me encantó poner este escape, me llevo un poco más de trabajo, ustedes no lo vieron, pero bueno. Ya saben que si les gustó, pueden ponerle me gusta, no se olviden de suscribirse si no lo están, y bueno, voy a estar dejando mi Instagram abajo para que me vayan a seguir, y los dejo con una toma del escapecito, está un poco sucia la moto, pero bueno, y nos vemos la próxima gente, gracias por ver y gracias por el apoyo. Gracias por ver el video.